Y hola que tal gente de 90, yo soy su compañero, soy Miguel y al fin de esta ocasión vamos a darle a una run de Enter the Gungeon, ¿no? En esta ocasión vamos a probar a la cazadora por mis huevos. Entonces, lo que ustedes no saben es que en esta ocasión voy a... No voy a jugarlo con mando, lo voy a jugar con teclado, a ver si puedo mejorar un poquito en esto. Con mando y teclado, digo, con... ya no voy a usar el mando, voy a usar el teclado y el mouse, perdón. Y ver que chingado se puede hacer, ¿no? Por estos lares, vamos a bajar un poquito el volumen. No sé qué tan... voy a bajar un poquito el volumen de la música nada más. Digo, de... del juego en sí y vamos a ver qué pedo. Ok, ya empezamos bastante mal. Luego estamos... luego, luego de ridículos empezando. Mira, aquí hay un... algo de agua. Ok, a ver si encontramos la pinche chimenea. La triste historia del gamer. Esta señorita tiene creo que otra... Ay, güey. ¿En serio? Ahí está, hijo de... Creo que con... con mouse y teclado es mejor, ¿eh? Creo, no, no estoy seguro. Mira, encontré un... un fogueo. Pero bueno, el chiste que... les digo que... Esta serie va a ser de poco a poco. No sé de... No... ay, sí, sí, sí. No sé cuántos capítulos voy a hacer. Acuérdate, 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 acuérdate. Digo, recarga, perdón. Luego le dieron un pinche toque. Ahí voy. Y eso que según era más fácil, ¿no? Ay, hija de la chingada. Ah, huevo. Estoy todo roto. ¿Será porque ayer estaba jugando con la... Con el modo ventana? A mí se me hace que debería de jugar con el modo ventana porque... Con el modo... Con la pantalla completa como que me estoy mareando. Ya estoy un anciano, ya estoy un anciano. Ok, ya encontramos el boss, pero el boss ahorita no les interesa. Ay, güey, eh. No me traigaste eso nomás por... Por las ganas de hacerlo. Quizá es una obsesión porque luego y luego queremos terminar con los enemigos. Pero a lo mejor por lo mismo el juego dice que... Premia que seas precavido, ¿no? No seas mamón. En serio. Güey, estás... Y eso que es el primer pinche nivel, ¿no? El primero. No, güey, no... Yo así de... No me han dado un corazón de pura que se lleve por ahí. Ok, ya toqué un mamón de esos. A mí se me hace que voy a tener que bajar el modo ventana porque definitivamente este modo en pantalla completa me estoy mareando. Te juro que me estoy mareando. Por lo mismo que es un mouse y teclado, por eso estoy viendo la pantalla de más cerca. Es que dije, bueno, déjame ver, quizá con estos utensilios es más preciso, ¿no? Y puedo llegar un poquito más lejos. Bueno, me dieron Fénix, Renacido de las Llamas y aparte me dieron un corazón. Uf, eso me viene súper bien. La verdad el pinche juego está difícil, ¿eh? Difícil. Oh, esto está con madres. Me gusta, me gusta, me gusta el Fueguini. ¿Qué puedo comprar? Oh, sigues con vida, sí. ¿20 o 25 armadura? Bueno, me voy a comprar armadura nada más porque de plano sí necesito. Vamos al siguiente. Yo sigo alabando la cantidad de precios baratos que puedes conseguir aquí en PC. Les digo, ¿solo 75 pesos? No mames, o sea, de verdad. Una puta gana. ¿Cómo estoy lleno? Oh, el otro corazón. Oye, ya. Esto ya no está sonando tan mal. No está sonando nada mal. Podemos hacer una run decente, por favor. Una run decente con la cazadora. Ah, te la pene. ¿Por qué estoy cambiando de arma cada rato? No sé si me conviene estar cambiando. Digo, es que en lo que termino de recargar, a lo mejor me beneficia más. No sé. Hay que voltearme eso. Hay que voltearme eso. Me la pelas. Esto es pan comido. Chingao. La verdad es que me estoy divirtiendo con esta muchachada. Una muleta la necesitarás. ¿Por qué? ¿Qué hace la muleta? A ver, perdón, perdón. Deja en checo. Dice, ayuda a apuntar más o menos. Todo el mundo necesita... Ah, ok. Ayuda a apuntar. Va. Bien. Y pues vamos con el gente. Ya también vamos con el primero, ¿no? Otra vez tú. Tú me cagas los huevos. Contra Mr. Ray Bala. ¿Qué pedo con los pinches nombres? Pinche Bull Lighthead. ¿Qué chingas pasó? ¿A quién le dio? Que me explotó, no mames. Vamos al Efe. Ay, güey. Voy a usar un cogeo, ¿eh? De repente se necesita un poco de ayuda. Ay, güey. Qué chingues madre. ¡No! ¡Me dio! Es que creo que si no te da durante la batalla, si no te baja vida, este, te dan un corazón extra. Qué chingas, güey. ¡Qué cagada! Bueno. Es cuestión de ir acostumbrándose, ¿no? A... Al juego. Les digo, todo es... Esto no sé cuánto se tarde. Escopeta de los mares. Está bien. No sé cuánto me tarde en... Ya hacer una... Room medianamente buena. La verdad es que lo dudo que pase durante un buen tiempo, pero... Vamos a darle, vamos a seguirle dando, muchachos. No. Ahí es, ahorita. Ahí es, ahorita. Tú gastas las pinches balas. De todos modos te vas a morir, güey. ¡No! Esta pinche arma es como me gustó, güey. Lástima que no tengo mucho de ahí. Me voy a gastar la otra. Esta, la de la sirena. ¡Ay! Me dio un corazón. De plano me quiere seguir teniendo vivo, ¿verdad? Aumenta la velocidad de disparo. Bien, 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 bien. Me están ayudando mucho. Estoy como que teniendo mucha suerte en esta ocasión. Necesito tienda. Con tienda podemos seguir sobreviviendo un poco más. El peor es que con esta ya no me estoy quedando sin balas, sin munición. Necesito recargar. De repente, ¿cómo sé con esos pinches amigos o secretos? No sé. No sé, no sé, no sé. Pues supongo que necesito llave, pero la llave donde la encuentro, quién sabe. Esto es un altar. Lógicamente, ahorita, pues, no nos beneficia para nada. Ay, Dios. En serio, en serio, en serio. Esto me está poniendo bien pinche cachondo y nervioso. Ande, hijo de puta. Este arma me estoy acabando. Es que está bien chingón. Bueno, la pinche escopeta de los mares. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde? 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 ¡Me la pelas! Sí, o le arropan eso de que ya casi te andabas muriendo. ¡No! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No! También siento que gasto balas al ofender. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Listo, ¿no? Ya. Bien. Viene más mame. Viene más mame. ¡Ay, güey! ¡Ay, casi me da mano! ¡Ah, los quema! Aparte los quemo. Demasiado fácil para mí. ¡Hey! Tengo tienda. No, la tienda entremos desde acá. Uy, 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 Sí, I am God I am God No, yo no soy God No ¿Por dónde entra la tienda, chingado? Ah, era por acá Perdón, disculpen Tengo fogueo, usa el fogueo Me tocó, me tocó O lo toqué Oh, sí Recarga la munición Ahora tengo munición llena No, esta la odio La odio A huevo, a huevo GG, easy Así como de cooldown Cuando ganas por bien poquito En el LOL, ¿no? Y a GG Y bueno, a huevo dame este de armadura No, no, no Dame una llave, ni modo De todos modos, este ¿Para qué lo ando buscando? Si voy a morir Ok, armadura en cada piso ¿Dónde está la escopetina? Vamos a seguir con la escopeta Y vamos a dejar Ah, ese no lo había visto El verdugo ¿Qué chingados hace? Oh, una cadena Muy bien ¿En serio? Luego y luego me quitaron la armadura Es que no respetas para nada Las pinches balas, güey Es que es eso Todavía no me No se me mete en la cabeza La... Muerto por un puto cofre, güey No mames Por un perro mímico Tipo Dark Souls Tenga tu madre Tenga tu madre Y ya me quedé así con cara de qué Bueno pues chavos Espero que les haya gustado el video Mínimamente entretenido Acuérdense que son unas Runes que apenas Quiero haciendo poco a poco Y pues voy a querer Seguir practicando Esta fue Probando la cazadora Espero que les haya gustado el video Mínimamente entretenido Y nos vemos hasta el siguiente capítulo De Enter the Gungeon Hasta luego